¿Qué es la pérdida de valores? Para mí, básicamente es un tema de pérdida de valores. Yo creo que claramente quien no paga un servicio público, pues está haciendo fraude y está robando. Y digamos que una parte de la población, especialmente los jóvenes, pues están en esa situación. Y por eso yo creo que la decisión con la que se trabaje en eliminar el problema debe ser muy grande. Porque no es simplemente un tema financiero, sino que realmente es un tema social fuerte. Es un tema de pérdida de valores. En las noticias muy recientemente, creo que se dejó crecer un poco el problema. Yo tengo la idea que en los primeros años el tema era muy disimulado, siempre seguramente ha habido fraude, pero era un tema muy controlado, no se tomaron medidas oportunamente. Y eso, digamos, generó que la gente empezara a pensar que eso era algo banal, que era aceptable hacerlo, digamos. Entonces, las medidas empiezan un poco tarde y me parece que las medidas van bien encaminadas. Entonces, hay medidas de infraestructura que son lamentables algunas, pero creo que necesarias. Entonces, volver otra vez a las rejas en la Caracas, como lo tuvimos en los años 90, que nos quejábamos tanto. Las puertas más resistentes, mejor diseñadas, las personas controlando dentro de las estaciones por parte del Transmilenio. Eso, digamos, que es necesario. Hay otra serie de acciones que se están tomando, que son las multas. Entiendo que son multas monetarias y también multas con sanciones pedagógicas. Yo creo que eso es importante. Ahora, lo clave, digamos, de estas acciones es realmente que los infractores las sientan. Puede que le pongan la multa, pero nunca sean capaces de realmente concretar. Hay que meterle recursos a eso. Claramente, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de educación también, estamos hablando de infraestructuras. Hay que meter las tres cosas al mismo tiempo. Es muy grave porque esto se puede empezar a reproducir en todas las ciudades que han hecho un esfuerzo grande por tener sistemas de transporte más. ¡Gracias! ¡Gracias!